Sí, por supuesto, hay tópicos, problemáticas en términos internacionales y un montón de chicos representando a delegaciones que, bueno, se discuten durante dos días, dos jornadas, esos problemas con distintas perspectivas y también con distintas propuestas. Las perspectivas que se ven tienen que estar del lado del país que representan, ¿no? Cada uno de estos chicos, cada uno de estos tópicos. Sí, una de las cuestiones interesantes que tiene este tipo de modelos, en este caso el G20, es el hecho de poder representar culturalmente y políticamente a la delegación que, bueno, les toca a cada uno de los chicos. Un tema muy sensible, eligieron también, ¿no? Sí, en estos momentos se está desarrollando un tema de refugiados, pero bueno, son los problemas que hoy atañen a la civilización y está bueno que ellos, a partir de los 13 años, que tenemos de 13 a 18, puedan pensarlos, reflexionarlos y también elaborar estrategias, porque evidentemente los adultos no hemos llegado a buenos puertos con eso. ¿Cuánto tiempo de trabajo lleva armar un G20? Lleva tiempo. Nosotros hace nueve años que estamos, esta es la novena edición, y bueno, por supuesto que fuimos creciendo con el apoyo de los docentes, de los directivos, pero fundamentalmente de los chicos, que son, digamos, el corazón de este tipo de cosas. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos porque te ponen las ganas, el ímpetu y tienen una visión de las cosas que a veces uno no las tiene o las ha perdido, que es lo más triste. Gracias. 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 Gracias.